El jugador le da temor. Claro, claro. Porque si vos buscas la asociación... Mira, yo he tenido casos y yo dije, hace poco yo dije, nunca más vamos a representar a alguien sin tomar una fotografía. Primero porque es como que no hiciéramos nada. Bueno, sobre todo por eso. Pero yo siempre lo hago para cuidar al futbolista. Porque lo ven problemático. El que yo demandé a cinco equipos, yo siempre me pongo de ejemplo, yo demandé a cinco equipos cuando jugué. Jugué 16 años, demandé a cinco equipos. A los cinco le gané la demanda. Y no porque demandé la primera vez, ya no me va a contratar nadie más. Tiene que quitarse el miedo. El miedo. El miedo, el temor que existe. Pero el temor se lo pone el mismo directivo. Entonces uno tiene que quitarse. No, si este no tiene toda la verdad. Si la verdad está en los documentos. Y si yo no le firmo un finiquito, este está obligado a pagármelo. Porque si no, no se va a poder presentar. Su solvencia y no lo van a poder inscribir. Así deberíamos de pensar. Claro, pero...